qué tal bienvenidos de nuevo a alien isolation recuerden dejar su like si les gustan los vídeos suscribirse si no se han suscrito dejar sus comentarios abajo y todas esas cosas que ya saben por pronto vámonos con alien isolation damos está ahí adentro hay que apagar esas cosas otra vez se murió vamos a hacer esto de una vez no sé por qué no lo hizo el otro cómo se llama y que samuel ok hasta allá pongo que por aquí sí supongo que más a ver muchos sintéticos orientación androide no funciona no funciona qué nada más mierda que no funciona en esta estación o ya había estado aquí no al menos se parece ok no funciona y luego qué voy a hacer sube pues sube me empuja de seguro corre 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 es frío corre 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 correle hay una puerta ahí abajo aquí no sale, ¿no? creo que no que diablo es esto oh, aquí me bajo ve aquí me bajo corre, corre, corre sube tampoco es tan malo ok, y ahora supongo que seguimos por aquí que traigo, corra vamos a usar la escopeta vamos a correr, supongo me pregunto si aquí era donde estábamos la vez pasada no, esto es otra cosa ah, da vuelta no hay puertas, ok a ver una ok, para guardar y por ahí, ok, acá nada ok, vamos a guardar vamos a seguir demonios ven vengan acá vengan acá todo es silencio todo es silencio ¿quién más? corre, 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 corre no chequeé si tenían balas debía haberlo hecho bueno parece que ya eran todos a ver aquí, luego aquí y luego aquí bien recarguemos por si acaso ok, ya estoy ok Ripley me alegro de verte con vida el perímetro de seguridad de Apolo fue diseñado para que solo los sintéticos tuvieran acceso a él pues tú eres sintético ¿no? escúchame voy a tener que hacer algo bastante drástico para poder conectar con Apolo ajá y que eso ¿qué va a hacer? ¿y qué va a hacer? demonios ok, no no me dice nada ¿qué vas a hacer? no me dice creo que aquí ya no hay sintéticos pero va a haber seguro va a haber restablecer corriente voy a utilizar la cámara de reformateo es la única opción lo va a reformatear la corriente de la zona para intentarlo ok con esas cosas de ahí supongo o con qué Samuel es demasiado peligroso sí extremadamente peligroso deseame suerte Samuel no ok tengo que hacer ok tengo que hacer ok hasta esperando que lo mirara ok wow 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 aquí viene ¿estos? tienes que hacerlo tienes que hacerlo en el orden correcto rojo claro estoy accediendo a los esquemas de zigzag apúrate el cable rojo primero primero el cable rojo el rojo primero wow 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 porque no funciona mi aquí aquí está el rojo aquí está el rojo a ver van a llegar los androides ahora ahora busca un cable azul cable azul cable azul si 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 rápido antes de que lleguen los androides seguro van a llegar yo escucho algo ya está azul desconectado ahora qué negro o verde wow no lo sé sé que este es rojo este 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 pudo haber dicho verde dos ok cuál es el que queda ah el que está enfrente de mí este es el otro wow dale 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 listo wow pensé que llegarían los androides con esto ya no hay androides wow wow abre 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 te estás muriendo lo dices como si alguna vez hubiera vivido te te lo agradezco samuels el tránsito apolo está activado una vez llegues al núcleo hablará contigo lo has hecho por mí quería que manda Ripley encontraras respuestas ok ok pues vamos a encontrar respuestas como abro abre abre así está aquí lo siento samuel se ha muerto joder me activó el tránsito apolo voy a ir directa hacia allá haré que apolo levante el bloqueo ok ah de regreso a ver seguro ah todavía no estaba levantado el bloqueo es verdad ya funcionan estas cosas no no yo soy Taylor jefa de sector de Weyland Yutani ah la caballería pesada eh no una niña con problemas de abandono no metas a Ripley en esto solo quiere pasar página yo velo por los intereses de Weyland Yutani y yo quiero salir de esta celda quizá podríamos llegar a un acuerdo quizás voy a grabar esto entendido ya veo la luz roja está encendida quiero datos la ubicación del planeta y de donde encontrasteis la nace todo lo que tenga sobre el origen de ese organismo puedo decírtelo y la forma de salir de esta estación solo tienes que dejarme salir creo que podremos llegar a entendernos ¿qué coño pasa? ah era la ok la 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 que estaba herida ok vamos estás en el piso que hay encima del centro Apolo esta área contiene los sistemas de apoyo de la inteligencia artificial de Apolo el núcleo en sí está en el centro Apolo evitó que Samuels anulara el bloqueo a distancia pero se aseguró de que al menos puedas conectarte cuando entres pero va a haber mucho seguridad camino hasta el piso de abajo camino le rogamos rellene uno de nuestros formularios con No, no, no. Armas de fuego detectadas. Venga, hombre, no me jodas. Depositen las armas en la cinta de seguridad. ¿Qué? ¿Qué? Ah, qué menos. Voy a estar desarmado. No. Los voy a agarrar del otro lado. Tengo armas. Cubra los esquemas de la... Borra eléctrica. Tendrá que ser. Comprueba los esquemas. Usar. Vale, a ver. Hay un conducto energético que conecta con el centro Apolo. Podría usarlo. ¿Crees que cabras? Claro. Comprueba la electricidad, respiro unas cuantas veces, me meto. Fácil. No te quedes atascada, que luego a ver quién te saca. Claro. ¿Cuál conducto? ¿Cuál conducto? 49, 30. Guardamos. Tocar un conducto activo tiene que doler lo suyo, eh. Tendré que desactivarlo primero. Ok, supongo que es aquí. Ah... Ok. Ricardo, conducto desactivado por ahora. De accedido a los esquemas de Apolo. Parece que puedes llegar al acceso por el hueco de la turbina. Debería de haber un interruptor de emergencia por ahí. Aunque no se quedarán apagadas, vas a tener que entrar rápido. Ah... Ah... Ah, es por allá. Tengo que regresar, ok. Pensé que era por aquí. Ok, pues bueno. Corramos. Supongo que... Por aquí... Ah... Este, luego este, luego este, luego este, luego este, ok. Termina apagada. Creo que ya puedo seguir. Mejor que corras. Si los sistemas de Apolo se sobrecalientan, se reiniciarán. Ok, ¿dónde estaba? Aquí. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. A ver si que puedo aquí. Claro, claro, claro que sí. Ripley, te estás adentrando mucho en Apolo. Tu señal de radio queda a veces más débil. Voy a acabar perdiéndote. Joder. Cruza los dedos a ver si hay suerte, ¿vale? Ah, ¿qué es esta cosa? Ahí abajo te encontrarás con muchos amigos. Podría ser peligroso. ¿Qué? Se sacrificó para que yo pudiera llegar aquí. Tengo que intentarlo. Se le veía un tipo agradable para ser un sintético. Es verdad. Ok. Entrada a humanos, ok. Guardamos. Ricardo, la entrada principal está cerrada. Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. Ricardo. Gaigas. Si puedes oírme, busco otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. Ah, tengo que ir acá. Pero. Ah. Hay como un gas. Ah. Hay un gas, pero. Tal vez. Ok, no. Ok. Escopeta. Ah, no tengo escopeta. Máscara de gas. Oh. Ok. Bien. Veamos qué dice aquí. Ok. Ok, entonces de aquí. O al cielo a lo mejor. El camino se ve igual. No me asustó. Corra, corre, 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 corre. Ya me fui. No lo sé. Vamos a entrar. Viene hacia mí. Ah, ok. Ok, ya. Vamos a guardar. Luego este, luego este, luego este, y luego este. Paneles del servidor del hemisferio izquierdo, activos. Paneles del servidor del hemisferio derecho, activos. Ah. Ok. Ok, estamos dos consolas. Ya sé dónde está la consola, al menos en este. La consola está aquí. Creo que esa es. No, 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 no requiere nada. Era por aquí, ¿no? Sí. Vale. Sí, conecto. Ah. Esta zona debería darme acceso a los sistemas de seguridad de Apolo. Vamos de aquí. Rápido, 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 rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Bueno. Hueso. Me quemaron. ¿O qué es bueno eso? Ah Busca la consola del servidor No Ah Usar Ah ¿En dónde? Ok, acá Mmm ¿Ya no necesito entonces ir hacia acá? Ok, vamos hacia acá ¿Cómo llego ahí? Ok No corra Ah No me golpees Otro, otro, corre Poca potencia ¿Cómo recargo la porra? Ok Vamos a guardar Ok Demone Ok, no puedo Demasiado rápido ¿Qué era el botón ese? Vamos a ver si ahora sí puedo hacer esto Poca potencia, ¿no? Aunque hay otro botón Vamos a ver si el botón hace algo Demasiada seguridad Hmm Ok, vamos a Busca un modo de reducir los protocolos de seguridad de Apolo ¿Cómo? 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 Tal vez tenga que hacer lo mismo del otro lado Ah, mira Coincide cuando el círculo se active Ok Poca potencia Oh, vamos a ver si por acá Del otro lado O tal vez del otro Ah, para eso era el botón, creo Ah, enter para confirmar Así será más fácil Ok Ahora sí Ah, este Luego Ah Me equivoqué No era ese Ok, ok, ok Este Luego Este Luego Este Luego Este Consulta a Apolo ¿Cómo le consulto a Apolo? Oh, voy a entrar Ok Ok Negativo. ¿Lo trajeron de vuelta? No lo sé, no dijo nada, ok, está en el reactor central, por debajo, dice ahí, sal por debajo del centro de Apolo, ok, entonces tal vez, ok. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, espero que os haya gustado, dejen sus like, si fue así, suscríbanse si no se han suscrito, sus comentarios y allá abajo ya saben, y pues yo los veo en el próximo video. Hasta luego.